Con la participación de más de 100 atletas, Querétaro vivió el macro regional de boxeo rumbo a los Juegos Nacionales Conade 2023. Aprovechando el estar en casa, 8 boxeadores queretanos lograron su pase al Nacional Conade 2023. Quienes llevaron a Querétaro al siguiente nivel y tienen boletos son Axel Moreno, Miguel Rangel, Mario Matías, Leonardo Delgado, José Trejo, Kevin Valenzuela, José Reséndiz y Santiago Aguillón. Deportes RTQ.